Música Alabado sea Jesucristo, muy buenos días queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestra parroquia San Francisco a todos los que están con nosotros presencialmente, como también a los que se unen a través de TVK Radio Paz, Radio San José, Radio YSAX, Radio Santa Biblia y los que nos siguen en vivo a través de Facebook en este día pedimos de manera especial por todos los enfermos de COVID-19 u otras enfermedades para que el Señor les conceda la sanación si es su voluntad y les conceda también fortaleza a sus familiares nos ponemos en pie y recibimos a nuestro celebrante Cardenal Gregorio Rosa Chávez Cantamos Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Desde un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras vidas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Buenos días hermanos y hermanas Estamos en el día viernes, el día penitencial, día también en que recordamos la pasión de Cristo Un día para pensar en este amor de Dios que lo lleva a morir por nosotros en la cruz Tenemos hoy las siguientes intenciones Encomendamos la poesía más normal y eclesial de la Iglesia de América Latina en México en noviembre Acción de gracias a la bien a Providencia y a la intención de Olimpia Rodríguez Encomendamos los siguientes enfermos y enfermas Efraín Cárdenas Rigoberto Escobar Sánchez Mercedes Carrillo Julieta Rosales Alonso Ramírez Ángela Pérez Cruz Edgar Vallecillos Hermano Pérez Cortés Ana Marina de Albarenga Pamela González Montiel Y por la protección de Jorge Adalberto Carranza Oramos por los siguientes difuntos y difuntas Padre José Adolfo Gámez Padre Rutilio Sánchez Juan Carlos Tipaz Blanca Lilian Sandoval de Ayala Jesús Cordera Salvador Guevara Casco Éter Rodríguez de Torres Comenzamos pidiendo perdón de nuestros pecados Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Tú que ofreciste el paraíso al buen ladrón Tú que perdonas a todo hombre y mujer que confían en tu misericordia Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Señor Dios, ¿de quién nos viene la redención? ¿Y a quién debemos la filiación adoptiva? Protege con bondad a los hijos de tanto amas Para que todos los que creemos en Cristo Obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que viva en la contiguna del Espíritu Santo y a Dios Por los siglos de los siglos Amén Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna Con alegría nos disponemos a recibir la Palabra de Dios Tu Palabra me da vida Confío en Ti, Señor Tu Palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Caminaré en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu Palabra me da vida Confío en Ti, Señor Tu Palabra es eterna En ella esperaré Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo Por disposición de Dios, nuestro Salvador Y de Cristo Jesús, nuestra esperanza Te deseo a ti, Timoteo Mi verdadero hijo en la fe La gracia, la misericordia y la paz De parte de Dios Padre De Dios Padre Y de Cristo Jesús, nuestro Señor Doy gracias a aquel que me ha fortalecido A nuestro Señor Jesucristo Por haberme considerado digno de confianza Al ponerme a su servicio A mí Que antes fui blasfemo Y perseguía a la iglesia con violencia Pero Dios tuvo misericordia de mí Porque En mi incredulidad Obré por ignorancia Y la gracia de nuestro Señor Se desbordó sobre mí Al darme la fe y el amor Que proviene de Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo 15 respondemos cantando Protégeme Dios mío Que me refugio en ti 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 El Señor es elote de mi heredad Y mi copa Mi suerte está en tu mano Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecho No vacilaré No, no vacilaré Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Por esto se me alegra El corazón se goza en mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Y dejarás a tu piel Conocer la corrupción No conocerá la corrupción Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Me enseñarás el sendero de la vida Me enseñarás el sendero de la vida Me enseñarás el gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha De alegría perpetua a tu derecha Protégeme Dios mío Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Protégeme Dios mío Que me refugio en ti Junto a ti Junto a ti Jesús Besaré Tu palabra Quiero vivir Tu me haces sencillo Señor En tus manos Me dejaré Aleluya 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 Tu palabra Señor Es la verdad Santificanos en la verdad Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Pero cuando termine su aprendizaje Será como su maestro ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano Y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo Y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy queridos televidentes Que nos vengan a través de TVK este día viernes Quienes que nos escuchan a través de la radio católica Radio Paz, Radio San José, Radio Santa Biblia, Radio YSX O nos ven en vivo a través de Facebook Hermanos y hermanas en el Señor La bienvenida a los jóvenes que están con nosotros Y a los niños que están esta mañana con nosotros En esta Eucaristía Que sea un día hermoso para ustedes Y de mucha esperanza Vamos caminando por la vida Y necesitamos guías que nos ayuden a caminar por el camino correcto Un día vinieron a buscarme unos ciegos Para pedirme una misa en su local En esta avenida España hay un local de los ciegos Acepté y quedé muy impresionado Ellos hicieron todo en la misa Las lecturas, los cantos Y para leer Usaban el método Braille Iban con los diámenes de los dedos Leyendo los textos Tocaba un texto muy difícil ese día Como primera lectura Y la que leyó, leyó perfectamente Taleras como esta de Nabucodonosor Y no se equivocó Ellos tienen un aprendizaje Para con su bastón blanco irse guiando Por la calle Desarrollan una sensibilidad tremenda En el oído Para orientarse Eso no había en tiempos de Jesús No había ni método Braille Ni tampoco había bastones blancos Pero había ciegos San Marcos en su Evangelio Coloca el milagro de Jesús Curando ciegos Para dar una lección Que todos somos ciegos Cuando no Nos abrimos a la luz De la palabra de Dios Y cometemos un montón de locuras Todos los días Por no dejarnos guiar Por la palabra de Dios Estamos en el mes de la Biblia Y cada día Entronizamos la palabra de Dios Y la vamos explicando En la homilía Cada mañana Que hermoso es Aprender A guiarse por la palabra de Dios Y dice Señor a quien iremos Solo tú tienes palabras de vida eterna Y dice Tu palabra es eterna Más estable que el cielo La palabra de Dios Es luz para nuestros pasos Pues bien Jesús Puso esta comparación En la lectura Que escuchamos hoy Un ciego No puede guiar A otro ciego Los dos pueden caer En el hoyo Eso ha pasado ya Con los ciegos Que van por nuestras calles Cuando hay un agujero En el camino Y no lo detectan A tiempo No es fácil Caminar por la vida Sin equivocarse Todos necesitamos Guías en la vida En el hogar Se supone que son los papás Son los mejores amigos Son los padrinos Madrinas Pero muchas veces Nosotros Somos ciegos Y guías de ciegos Y por eso Cuando guiamos a otro Lo guiamos por el camino Equivocado Pensamos A los compañeros De borrachera A los compañeros De drogadicción Los que llevan a alguien A un lugar de perdición Eso existe Y mucho Es importante entonces Estar claro En la vida ¿Qué busco yo En la vida? Busco ser feliz Busco realizarme Como persona Busco Tener oportunidades De Mis sueños Poderlos convertir En realidad Y hay que soñar Dice el Papa Francisco Hay que tener Proyectos en la vida Que nos movilicen Que nos den energía Para luchar Estaba Hace una semana Con el lugar Que tienen Las semanas De Madre Teresa De Carcuta Ahí atienden Ancianos Y ancianas Pregunté ¿Quiénes han hecho Bachillerato? Nadie levantó la mano Nuevo grado Nadie Ha llegado A un tercer grado Hasta ahí La haya llegado Y estaba pues ahí Como una persona Pues Anciana Y abandonada Qué importante Es la educación Educación Integral Nos gusta Regresar Lo mejor De nosotros mismos Pero Supone Humildad La vida Es lo que Jesús dice Cuando pone el ejemplo De La paja En el ojo Ajeno Y la viga En el ojo De uno Todos Tendemos A juzgar A los demás Y a corregirlos Pues nos cuesta A reconocer A sus propios Errores Y pecados Una La forja Tiene Dos bolsas Y Una De pegar En el hombro Una bolsa Aquí Otra bolsa Atrás Un padre Puso un ejemplo Diciendo Que había En la bolsa De adelante Mis virtudes Y atrás Mis defectos Y uno Tiende A alabarse A sí mismo A creerse Que es lo máximo A no reconocer Errores Pero alguien De repente Le cambió En la alborga Sin que se da cuenta Y quedó A vista Sus defectos Sus pecados Quedó sorprendido Nuestra alborga Como la tenemos ¿Qué tenemos delante? Lo bueno O lo mal Eso nos invita A que reconozcamos Que necesitamos Convertirnos Necesitamos Cambiar El Papa Nos visitó En el año 82 De 83 El Papa Juan Pablo Nos dijo Todos podemos Y debemos cambiar Para que haya paz En este país Y la visita Es una Nos dijo Los que Los que Construyen la paz Están sembrando La paz Y su fruto Es la justicia Nos dijo En el año 96 Queremos un país En paz Estamos en el mes De la patria De la paz Siempre es nobre Esto es el Salvador Decimos en el himno De que sea Un propósito Ser gente De paz Gente En paz Con Dios En paz Con los demás En paz Consigo mismo Entonces el mundo Cambia El mundo Nuestro En este momento Está lleno De acusaciones Al otro Muchas veces Falsas Y calumniosas Condenatorias Lo vemos Todos los días En la televisión Y está Aparecida De acusaciones A uno mismo Cuando un señala Al otro Hay un dedo Apuntando Y cuatro dedos Apuntándole a uno Se han fijado En eso ¿Verdad? Miren Pues bien Hagamos caso A esa mano Y miremos Cómo estamos Nosotros Y el mundo Va a cambiar Yo siempre cuento La anécdota De Madre Teresa De Calcuta Le preguntó Una persona Que le tenía Mucho aprecio Madre Teresa ¿Qué podemos hacer Para que el mundo Cambie? Ella lo miró Sonido Y le dijo Primero Que cambia vos Y que cambia yo Bueno Esa es la lección De hoy Tratemos de Tomarla muy en serio Para que el mundo Sea realmente Un mundo Donde todos Nos sintamos En paz Alegres Alegres Serenos Felices Continuamos Nuestra celebración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega el silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida En oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Buenas hermanos Bueno hermanos y hermanas Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Dios Fuente de toda Devoción Sincera Y de la paz Concédenos Honrar de tal manera Con estos dones Tu majestad Que al participar En estos santos misterios Todos quedemos unidos En un mismo sentir Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Cuya muerte celebramos Unidos en caridad Cuya resurrección Proclamamos con viva fe Y cuyo advenimiento glorioso Aguardamos con firmísima esperanza Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo es el Señor Y muy digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Santo es el Señor Y muy digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 Hosana santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de este Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y el cuerpo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que se le ha entregado por ustedes. De mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque que este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. ¡Aplausos! 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 Aflamen el misterio de la redención Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resolución de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Agradezco, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad Agradezco también a nuestros hermanos y hermanas que se vieron en esperanza de la resurrección En especial del Padre José Adolfo Agames Del Padre Utilo Sánchez De Juan Carlos Tipaz Blanca Lidia Sandoval de Ayala Jesús Cordera Salvador Guevara Casco Ete Rodríguez de Torres La víctima de la violencia, del terrorismo, de la guerra y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de su rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen, Madre de Dios, Apóstol San José, los apóstoles San Francisco, San Óscar Romero y cuanto me vieron en la amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A Ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Señoras, haz que veamos, decían los siglos, pedían a Jesús que los curaran Que nos curaran nuestra ceguera espiritual a nosotros en este mes de la independencia Con la luz de la palabra de Dios Pedimos eso diciendo juntos la oración que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos, Señor, de todos los males Y concédenos de la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre en días de verdad y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y según tu palabra, concedle la paz y la unidad Porque vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor sea siempre con ustedes Y con tu espíritu Nos damos directamente un saludo de paso ¡Gracias! ¡Gracias! GRACE! Ten piedad Ten piedad Corderos Tú que quitas el pecado Del mundo Señor Ten piedad Ten piedad, ten piedad, ten piedad, porque yo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, Señor. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sálvame, sangre de Cristo. Agua del costado de Cristo. Agua del costado de Cristo. El enemigo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos sea la vez, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no agoro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Que bien, estos jóvenes están con nosotros esta mañana, les damos la bienvenida una vez más. Buena suerte en su examen. Queremos que sean parte de nuestra escuela educativa. Gracias por estar aquí. Que Dios les bendiga. Junto vamos a ahora invocar la intercesión de Monseñor Romero. Dios Padre misericordioso. Que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Oscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella de manera especial de los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y concédeme por intercesión de San Oscar Arnulfo Romero el favor que te pido, así sea. En un momento de silencio hacemos la petición. San Oscar Romero. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Divino Salvador del mundo. Salva a la nación que lleva tu nombre. Divino Salvador del mundo. Salva a la nación que lleva tu nombre. Divino Salvador del mundo. Salva a la nación que lleva tu nombre. Que pasen un feliz día, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Donde haya odio, que yo ponga el amor, donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Donde... Donde... Donde...